Hola amigos, bienvenidos a otro super video en la cual les traemos otro estudiante que nos va a compartir su entrevista de ciudadanía. Recuérdate que las entrevistas que te presentamos son de estudiantes de diferentes estados en los Estados Unidos y es por eso que traemos diferentes entrevistas para ustedes con la única intención de poder orientarlos, de poder darles una idea de cómo les ha ido a ellos y han pasado su entrevista de ciudadanía, lo que han hecho para prepararse y qué es lo que deberías de tomar en cuenta por si estás a punto a ir a tu entrevista de ciudadanía. Así es de que si ese es el caso, quédate hasta el final de este video porque nuestro estudiante nos comparte su experiencia y esperamos que te sea útil y de esa manera tú también puedas pasar tu entrevista de ciudadanía en la primera cita. Mi nombre es José Sainz. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Aquí abajo hay un botoncito que dice subscribe, o sea suscribir, para que no te pierdas estos videos que hacemos para ti constantemente para mantenerte informado. Recuerde que nosotros tenemos cursos para preparar a nuestros estudiantes o a personas que están a punto de ir a la entrevista de ciudadanía todos los días y eso nos permite a mantenerte mejor informado y mejor preparado para que esa entrevista de ciudadanía la pase sin ningún problema. Bueno, vamos a dar inicio porque nuestro estudiante ya está lista y te quiere compartir cómo fue su experiencia y ver si a usted o a ti te sirven los datos que nos va a compartir el día de hoy. Así es que, suscríbanse al canal y iniciamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, José? ¿Cómo le va? Bueno, si a ustedes les va bien, a mí me va mucho mejor. ¿Cómo le va a usted? Claro que sí. ¿Cómo se siente? Muy feliz, de verdad, muy contenta porque ayer fue mi entrevista y gracias a Dios pues salí todo bien. Claro, los nervios pues como siempre están ahí. Los nervios siempre nos acompañan, ¿cierto? Claro, sí. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Cuéntenos cuál es su nombre y de qué país es y en qué estado vive. Ok, mi nombre es Soraya, soy del país de Ecuador y vivo aquí en el estado de Georgia. Ah, usted vive en Georgia, ok. Perfecto. Ok, en Georgia, ¿y su entrevista fue cuándo, perdón? Fue ayer. Ayer a la 1 y 15 tuve la entrevista. Ayer a la 1 y 15 de la tarde, ok, listo. Alright, ¿cuál considera usted que es su nivel de inglés? Bueno, pues, es en inglés muy, muy poquito, muy poquito, pues, pues, sigo tratando con eso, pero muy poquito el inglés, pero la verdad me sirvió mucho el audio, el libro, pues, he estado practicando porque yo apliqué mi, o sea, yo apliqué en septiembre del año pasado y la primera entrevista, pues, me atacaron los nervios. Y no lo pude, no lo pude, no pude seguir. Entonces, me dieron la segunda oportunidad y, pues, ahí, este, he estado estudiando, pero tuve que viajar al Ecuador porque mi mamita falleció y en mayo, 27, tuve que viajar. Entonces, a raíz de eso me llegó la segunda cita que fue en julio, me llegó para agosto presentarme. Entiendo. Cuando usted se presentó en la primera entrevista, ¿ya se estaba preparando con nosotros? Sí, me estaba preparando, pero como tenía muchos inconvenientes por el asunto de mi mamá, que la tenía delicada de salud, entonces era un poquito, medio difícil concentrarme. Entonces, sí, después, pues, ya comencé y comencé, pues, aquí tengo el libro. Oh, there you go, ok. Pues, sí, entonces estuve practicando, practicando las definiciones, todo, ¿verdad? Yo realmente sí me sentía preparada, pero, no sé, me atacaron los nervios. Lo único que logré hacer fue la, la escritura y la lectura. ¿En la primera entrevista? En la primera entrevista. Sí, pero ya cuando comenzó a hacerme la cívica, pues, se me, se me nubló todo. Porque realmente estaba yo en un, o sea, en una oficina yo solita con la tableta nada más, o sea, ahí se presentó. Ni siquiera lo miraba yo al, al oficial, o sea, la tableta estaba completamente apagada, yo no sé. Estuve ahí un, un tiempo hasta que comenzaba a hablar, pero yo no miraba el rostro, más que la tableta así oscura. Oh, ¿really? No miraba el rostro, sí. Oh, wow. Entonces eso me atacó los nervios, o sea, yo no, no lo miraba al oficial. Entonces, cuando. Con la pandemia, pues, ajá. Claro, entonces cuando el oficial salió por usted a la sala de espera, ¿salió por usted o cómo usted llegó a la sala de entrevista? Sí, o sea, cuando yo llegué, pues, me hicieron todo como del asunto de la pandemia, pues, le preguntaron si estaba yo, si había estado con personas que a lo mejor estaban contagiadas. Y le decían, no, 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 todo no, ¿verdad? Para hacer la seguridad y todo. Y de ahí, pues, cuando me dijeron que, ya me dijeron, tome asiento, espere que me llamen directamente de la ventanilla. Y entonces ahí fue que me pidieron la carta, me pidieron la green card, y continuó. Ah, y me tomaron foto, pero no me hicieron huellas. Entonces. ¿En qué momento le pidieron la green card, perdón? Sí, la green card me pidieron, y la carta. ¿En qué momento se lo pidieron, o en qué parte del edificio, si podría decirse? Bueno, cuando yo ya pasé con todo de la seguridad y todo eso, pues, ya me hicieron pasar, me estaban todos ahí esperando la entrevista, pues, ¿no? Entonces, pero antes de la entrevista me hicieron pasar a unas ventanillas primero, y ahí fue que me pidieron la carta y la green card. Porque así yo veía que estaba una fila así, y que pedían, pedían eso. Ok. Entonces, yo aprobé, porque me dijeron con gratulencia, aprobé la escritura y la lectura. Pero de ahí, cuando ya me dijeron que, que ya, pues, ya me tomaron la foto, y de ahí me dijo que vaya ya al final, que ahí tenía que esperar que me, me llame el oficial. Ok, ok, ok. Entonces, fue en la primera. ¿Y cómo le fue en la segunda? Bueno, ¿qué sucedió en la segunda? Bueno, pues, ya en la segunda cita, pues, ya me preparé más, y, pues, en ese, en ese, estaba yo preparándome, estudiando, y, y ahí, pues, tuve que viajar de emergencia a Ecuador, por lo de mi mamá que falleció. Entonces, estuve un mes allá, viajé en mayo, en junio, y regresé en julio, tuve un mes. Ok. Entonces, de ahí, pues, ya, cuando yo regreso, me llegó el 14 de, de julio, me llegó la, la cita, para agosto. Para agosto, ok. ¿Cuántas veces escuchaba usted el audio personalizado por día? Bueno, sí, yo, cuando estuve en la primera entrevista, sí la escuché varias veces, pero ya después en la segunda solamente me dediqué, o sea, sí escuchaba, pero me dedicaba más a ver el libro, a practicar y practicar y practicar y practicar y practicar, sí. Porque, porque como en el trabajo no podía estar mucho tiempo con el audio, no me permitían escuchar mucho tiempo, más que en mis tiempos de break, nada más. Ok. Entonces, aprovechaba nomás cuando iba en el camino de, del trabajo a la casa y de la, de mi casa al trabajo. Ok, correcto, correcto. Ok. Ok, ahí sí. Ahora sí, cuéntenos, entonces, usted llega a la segunda, a su segunda entrevista, eh, ¿cómo se da esa segunda entrevista? Ay, bueno, pues, estaba yo nerviosa y la verdad ya no, como que ya no quería yo ir, ya dije, ay no, yo ya no voy, pero mi esposo me decía, no, tiene que ir, porque esa ya es su segunda oportunidad. Y, tiene que ir, y bueno, pues, ya, como tenía el asunto de mi mamá, que ya no la tenía y todo eso, entonces, como que me entró un momento de, de tristeza, pues, dije, no, no, no voy, pues, el asunto es que fui, fui, y se hace como casi tres horas de aquí, de Carisville a, o sea, de aquí del estado de Georgia para allá, se hizo tres horas. ¿En dónde tomó usted su entrevista? En Alabama. En Alabama, ok, ok. All right. Entonces, algo bien importante que usted acaba de decir, la importancia, quizá de, quizá es algo que, uno en sí se pone nervioso al ir a la entrevista, ¿verdad? Siempre va a existir un poco de nervios. Sí. Dependiendo qué tan bien uno esté preparado, los niveles de nervio van a estar ahí, de nervios. Pero, cuando uno va a la primera entrevista, primero que todo, en la primera ya vas con nervios, y si no pasa uno, muchos de nosotros nos desanimamos muy feo, que a veces no queremos regresar a una entrevista de ciudadanía, por la mala experiencia de, ya en la segunda estás pensando que quizá no la voy a pasar, quizá, pues esto no es para mí. Por eso, siempre les recomiendo prepararse bien para que vayan y la pasen a la primera. Porque es traumatizante. Aunque pudiera ser algo muy simple para muchas personas, pero para los que tenemos ese inconveniente del idioma, es como que siempre un grande shock en la cabeza, especialmente cuando nos pasan situaciones como, por ejemplo, la que usted pasó, y muchas otras situaciones, ¿no?, que, o preocupaciones que no nos dejan concentrarnos al 100%, y a la misma vez, las mismas situaciones de la vida como que nos desmotivan a seguir, y eso es bien importante. De prepararse en la primera para que nos queda lo que usted, usted estaba a punto de hacer, que era no ir a la segunda entrevista y dejarla ahí para no más ir. Sí, de verdad, es que como usted dice, tuve la primera experiencia fea, entonces dije, a lo mejor me va a tocar el mismo oficial, y otra pues que, como le digo, solamente a la entrada lo miré, saludamos todos, buenos días y todo eso, me dijo, follow me, yo seguía, esperaba las indicaciones del oficial, pero de repente ni siquiera hizo el juramento, no hizo nada, entonces me dijo, a través de la pantalla, o sea, de la tableta, nomás usted va a seguir las indicaciones, pero yo no miraba nada, solo la tableta apagada. A ver, a ver, cuénteme esa parte, perdón, cuénteme esa parte que ahí todavía sigo así como que un poquito en shock. Si usted entregó a una vez en la ventanilla la segunda vez, ¿verdad? Sí. Después la mandan a sentar para esperar. El oficial viene y ¿qué sucede en ese momento cuando usted va de la sala de espera a la sala de entrevista? ¿Qué sucede y qué le dicen? ¿De mi segunda entrevista? Correcto. Sí, ya, entonces yo de verdad cuando yo ya estuve ahí ya no quise estudiar más, porque yo ya tenía todo, decía, bueno, pues ya estoy preparada. Esperaba solamente mi nombre y ahí cuando ya me llaman, pero antes de eso salían personas, yo, una señora salió llorando y yo con los nervios, imagínense, y la veía que estaba llorando la señora y yo dije, le dije, ¿qué será? Bueno, el asunto es que me tranquilicé un poco, dije, no, no, los nervios no me van a atacar, dije, no, yo tengo que ir tranquila. Entonces cuando ya viene el oficial, o sea, me llama y yo me, ya me, yo alcé la mano, le dije, que aquí, o sea, que yo estaba aquí. Entonces él me dijo que venga y él me dijo que cómo estaba, le dije que bien. Y usted, le dije, me dice, muy bien, me dice, era, pues, entonces, él me dijo, follow me y yo le seguí hasta que él me dé las indicaciones. Entonces cuando entramos a la oficina vi todo diferente. Vi la oficina muy amplia, vi que tenían el plástico ese que tiene. Me dijo que dejara las cosas a un lado de la silla, que íbamos a hacer el juramento. Yo estaba esperando que me diga yo me voy y usted se queda aquí, pero no, no me dijo eso. Entonces ahí hizo el juramento, pues yo ya le dije, yes, I do. Entonces me dijo, este, que tomar asiento. Entonces ahí, pues ya, como estaba la silla muy retirada hacia el, hacia el escritorio del plástico ese, dije, hoy, ahora falta que ni le escuche yo lo que me dice, mala mascarilla y todo. Pues dije, bueno, pues, dije aquí, estaba nomás como que dicen en las manos de Dios. Ok. Entonces ahí la primera pregunta, o sea, lo que él me estaba diciendo no lo entendía. Le dije que, excuse me, officer, le hice así que no la escuchaba. Entonces ahí me dijo que me viniera más adelante, me señaló, me dijo que me acercara junto con la silla. Es close, es close. Ahí me acerqué. Ajá, entonces ahí me dijo que le entregara la, no me pidió la carta de la, de la cita, sino solamente la green card. Se la entregué, esperaba que me pida más, me dijo, no me dijo más nada, se puso ahí en la computadora. Sí, entonces ahí me dijo, ni siquiera se presentó, no me dijo cómo se llamaba ni nada, no se presentó. Yo esperaba que se presente, ¿verdad? Me dije, oficial, tal, tal, pero no, nada. O sea, me dijo, este, te voy a hacer las diez preguntas y puedes contestar, o sea, que sé, yo podía, si no las pasaba, pues imagínate. Entonces le dije que sí, que estaba bien. Me dijo que si ya estaba ready, le dije que un poquito nerviosa, pero sí, estoy lista. Entonces, y me gustó mucho porque él me hablaba un poquito fuerte, en ese momento me hablaba fuerte, pero cuando me hizo la primera pregunta, algo de las, de las leyes, esa no, no le pude contestar. Le dije, ay, Dios mío. Pero trataba yo de, de ver la manera como, como contestar. Le dije, no te preocupes, dice, tranquilízate, no te pongas nerviosa. Entonces, ahí me comenzó a seguir, me hizo la pregunta, la, la tres, de la, esa de las, las primeras tres palabras y todo eso. Y, y yo pues ahí le contesté, le dije, we the people, entonces, porque yo trataba de verle los, porque como está con la mascarilla, no se le puede mirar, aunque está a los labios. Pero él me hablaba, ya cuando medio yo entendía alguna palabrita, yo dije, no, pues esta es, y le seguía contestando, y me dijo la pregunta siete, de las enmiendas, después del, de quién era el gobernador de aquí del estado donde yo vivo. Y también me preguntó del, que cuándo se celebra el día de la independencia, tengo aquí anotado ahí, que cuál era la capital de los Estados Unidos. Yo le iba contestando, porque solo en una fallé. Y también me preguntó, sí, me preguntó cuál era el, el presidente actual, me hizo algunas, yo iba contando, y yo veía, ay, pues si solamente fallé uno y seguía él, me estaba diciendo las, las cifras, las preguntas. Y dije, bueno, pues aquí, a qué horas él va con, con las personales, o así, entonces ya después me dijo, bueno, me dice, congratulations, you pass de, 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 o sea, de la cívica. Le dije, thank you, sí. De ahí me dice, vamos con las personales, solo me preguntó mi nombre, que le diga full, mi nombre todo completo, se lo di. Ajá, y de ahí me dijo que dónde yo vivía, la dirección de mi, de mi hogar, de mi casa. Me preguntó, este, me dice, este, ¿cuántos hijos tengo? Y yo le dije, pues todos children, y así, entonces me dijo, John y Marcos, le digo, yes. Y entonces de ahí me dijo, me preguntó por mi esposo, y, ay, me dijo que cuántas veces yo, era, o sea, cuántas veces yo me había casado, le dije que una sola vez, primera vez. Y entonces también me preguntó si mi esposo, cuántas veces había casado, y yo le dije, pues ahí también, el, una, dos veces, y así, entonces, entonces de ahí me preguntó que, el último viaje que yo había realizado, le dije que me había, él le di la fecha, porque como era recién que yo había viajado. Ok, ya, claro, claro. Entonces, me dijo, dígame, dígame las fechas, y después me dijo cuál era la razón, que yo me, yo ahí decía, Dios mío, y ahora, ¿cómo, cómo le digo? Pues, no, entonces ahí le dije que mi, que mi mamá había fallecido, y le señalé así el cielo, para arriba, y le dijo, oh, me dice, lo siento mucho, y, pues, hay como que se, que se, querían venir las lágrimas, pero, me dijo que me tranquilizara. Entonces, ya, pues, y ahí me dijo que, ahí estaba él, en el, en la, viendo ahí el teclado y todo eso, estaba ahí en la computadora, yo no quise, yo estaba según lo que él me preguntaba. Claro, claro, claro. Entonces, de ahí él estaba un buen tiempo ahí en, en el, en la computadora, y ya después me dijo que mirara, que mirara el teclado, y que, que me tome mi tiempo para ver mi, si estaba correcto mi, mi información. Entonces, ya yo miré, le dije que sí, que todo estaba correcto, me dijo que hiciera para arriba, y vea el color pink, el, que ahí puche, y que ponga mi, mi firma. Entonces, ahí, después vi que la pantalla sí son negras. Después, otra vez me dijo que mirara la pantalla, y que siguiera viendo mis datos, y que sí estaban bien. Y yo le dije que sí, y me dejó firme, y, y eso fue, creo, todo, porque yo ya dije, bueno, pues yo, ¿qué será? A lo mejor me va a hacer las siguientes preguntas. Yo esperaba la, Javi Weber, esperaba que me diga de las definiciones, no me preguntó nada, no me pidió ningún documento, nada, nada, nada. Ni siquiera le preguntó, perdón, digo, ni siquiera le preguntó qué pasó en la primera entrevista, por qué no pasaste, no le preguntó nada de eso. No, no, nada, José, no me preguntó más nada, cuando escuché nomás el, el ruido de la impresora, cuando me, me dice, acércate más, que me acercara más, me dijo, congratulations, y me dio este papel, que tengo aquí, me lo dio, y dije, guau, no puedo, creo, yo estaba tan nerviosa, y ahí me dio este, que, que esperara la, la ceremonia. Ya, 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 correcto. Sí, entonces me dijo que, que esté pendiente en el correo electrónico de, de ahí, de inmigración, pues, no, que, a ver cuándo me llega la, el día de la ceremonia, y después me dijo que si tenía alguna pregunta que, que, sabes, que yo le dijera, entonces le dije que no, yo lo que quería era salir. Y dije, no, 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 no question, entonces, ya, y, y nada, es que hasta me voy olvidando mi cartera, era que le tenía al lado. Oh, ¿really? ¿Se le olvidó la cartera? Sí, de la emoción, me olvidé mi cartera, cuando ya voy a, este, voy a salir, pues, veo que me hacía falta algo, ay, mi cartera, tuve que regresar de nuevo. Pero no dejaron entrar, sino que... Perdón, tienen derrumbado. ¿A usted no le hicieron, no le preguntaron, have you ever, have you ever, have you ever, ninguna de esas preguntas? Ninguna, ninguna de have you ever. Ninguna definición. Nada, nada, nada. Ni las preguntas que se dicen, do you support the Constitution y todo eso, nada. Nada, José, nada. Ok. Solamente me hizo las cilcas, las preguntas, nada más. Y las personales las que le dije. Claro, claro, claro. O sea, que fue rápido, fue rapidísimo y eso fue todo. Fácil, fácil y rápido, podría decir. Sí. Fácil y pues, yo cuando, cuando él me preguntó de lo que, por qué era el motivo, yo creo que, no sé, cuando me preguntó cuál era el motivo de mi viaje a Ecuador, yo creo que, no sé, él, dos veces me dijo que lo sentía mucho, la pérdida de mi mamá. Y porque él me dijo que de qué había fallecido, de qué murió, le dije de COVID. Mi mamá falleció de COVID. Oh, wow. El oficial le preguntó eso, how did your mother die, or why did your mother die away? Sí, me dijo que de qué había fallecido, cuál fue el motivo de su fallecimiento. Entonces, yo le dije de COVID. Pero yo, como yo tenía toda mi papelería ahí, todo en orden, yo dije, bueno, si me pide, pues la tengo traducida en inglés. Todos mis documentos, pues mi matrimonio, todo lo tenía traducido en inglés. Y dije, si me pide, pues ahí está. Pero no me pidió ningún documento, nada, 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 nada. Yo ni abrí mi carteta, ni nada de eso. Yo me imagino que el oficial cayó como un poquito en shock, y no con la situación, y dijo, bueno. Sí. Sí. Ni siquiera me preguntó los viajes anteriores. Como yo nomás hice, pues, dos viajes, una en el 13 y la otra en el 17, por las vacaciones, nada más. Y de ahí ya no viajé más para mi país, porque como siempre yo la mandaba a ver a mi mamá acá, pues, entonces, ella pasaba más tiempo aquí conmigo. Porque para mí se me hacía fácil, mejor que ella venga, que yo vaya, porque así yo la disfrutaba más. Porque si yo me iba, pues, este, no podía estar, como estoy trabajando, pues, se me hacía también un poquito difícil. Entonces, yo prefería traer a mi mamá. Por eso él, como ve que yo no salí mucho, muchas veces. Entonces, y eso fue. No me preguntó nada de eso. Solamente de mi último viaje. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, me da mucho gusto por usted. Qué bueno que logró su meta. Sí, de verdad que, pero me sirvió mucho, mucho el libro, de verdad. Porque sí que he practicado, tengo un cuaderno que ya hasta se me terminan las hojas de lo que he estado practica y practica. Y, pues, yo dije, bueno, pues, lo que Dios sea. Usted hizo el audio personalizado del libro que le mandamos. Usted también hizo el audio personalizado. Sí, hice el audio personalizado. Ok, good, excellent. Entonces, básicamente, esa es una de las herramientas, mejores herramientas que tenemos para poder ayudarles al estudiante. Porque, obviamente. Sí, sí me ayudó mucho, me ayudó mucho porque sí escuchaba, sí. Pero, es que, como les digo, no era así que podía en mi trabajo todavía porque ahí no le permiten que usted tenga nada en audio, nada, nada. Entonces, mi única manera era cuando yo me iba para el trabajo, iba para mi casa, y todo el trayecto del camino. Bueno, que obviamente se presta para que lo pueda escuchar en cualquier momento que esté disponible. Y, obviamente, antes de empezar nuestra entrevista, yo vi que revisé y yo vi que tenía varias ahí, bueno, muchísimas más bien, este, views. Entonces, este, obviamente hizo su parte como debería de ser. El audio, básicamente, les ayuda para poder enfocarse en lo que ustedes les van a preguntar. Es bueno mirar todos estos videos, pero ya cuando se trata de llevar una base, una base de tu propia información, el audio personal es, el audio personalizado es lo máximo. Yo lo considero lo máximo porque es lo tuyo, o sea, es lo tuyo, es lo tuyo. Exacto, porque solo escucha sus cosas personales nada más, o sea, sí, es, pero excelente. De verdad que es una ayuda muy grande. Ok. Gracias, Jesús, por su, José, por su trabajo, sí. De verdad que yo dije, no, pues esto sí me va a ayudar mucho. Bueno, me da muchísimo gusto por usted que haya pasado. Obviamente, gracias por la confianza y, este, bueno, pues a seguir adelante, a celebrar. Ya nomás, le toca todavía ir a juramentar, ¿verdad? Porque no le han dado el certificado. Sí, no, tengo que esperar que me llegue la cita para saber a ver cuándo me, cuándo es la ceremonia. Bueno, cuando llegue ese momento, nos anda la picture para el doctor. Sí, claro que sí. Déjame saber. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, felicidades, gracias por confiar en nosotros y vamos a seguir adelante. Gracias, José, buenas noches. Bye, hasta luego, se me cuida. Hasta luego, gracias. Aquí a la orden, bye, bye. Bueno, chicos, ya como ustedes podrán darse cuenta, nuestros estudiantes también tienen nervios, también se sienten bajo presión, pero al final del día toman la decisión correcta cuál es prepararse con tiempo, prepararse con un audio personalizado y con un par de prácticas para que de esa manera, prepararse con tiempo para que no nos preparemos bajo presión y así aprendemos menos. Prepararse con el audio personalizado porque es la información que es el audio, es la grabación que te va a ayudar a memorizarte toda tu información personal y obviamente con un par de prácticas para que de esa manera darte cuenta antes de ir a tu entrevista lo que sabes y lo que no. Si en algún momento, como nuestro estudiante decía, estaba pasando por momentos difíciles que no me permitían poder prepararme o estar muy enfocada, pero al final del día lo logró, en el segundo intento, pero lo logró. Así que si tú has ido a la entrevista una vez y no has pasado, esto es como un ejemplo de decir, bueno, quizá en algún momento nos sentimos como de no ir a esa segunda oportunidad, pero lo que acabamos de mirar es no darte por vencido y no dejar ir a esa segunda oportunidad independientemente de lo que uno pase, porque mientras uno respire, uno tiene que seguir avanzando, mientras uno respire, uno tiene que seguir avanzando. Las situaciones como estas en la vida siempre nos van a suceder, siempre van a suceder a todo mundo, nadie se escapa, se podría decir, pero no es lo que nos sucede, sino muchas veces cómo enfrentamos lo que nos sucede y con cuánta madurez lo tomamos. Mi nombre es José Sainz, espero que esta experiencia te haya servido de algo y si es así, no se te olvide regalarle un like a este video y también seguir nuestro canal aquí, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video, suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos que traemos y subimos exclusivamente para ti. Espero te haya ayudado. Bye, bye.